En este caso, decidí crear un canal de YouTube que hoy día cuenta con más de un millón de visualizaciones y más de mil comentarios que nos hace sentir que estamos en el camino correcto a lo largo de toda Latinoamérica. Es un proyecto totalmente regional. Además de esto, nos dimos cuenta que la tecnología realmente no se ha colocado de lleno en la educación. Veamos cómo era un quirófano antes y un quirófano ahora. Veamos cómo sería un segundo de clase de antes y un segundo de clase de ahora. Prácticamente una foto de color y no en blanco y lento. En este caso, nosotros también nos dimos cuenta de que la matemática no todos la perciben de la misma forma. Tenemos diferentes percepciones dependiendo de las personas. Y tenemos un sistema educativo que al final le enseña a todos de la misma manera. Todos tienen que aprender exactamente lo mismo. Y para nosotros, esto no puede ser así porque todos aprendemos de formas diferentes porque nuestras inteligencias no son las mismas. ¡Gracias! ¡Gracias!